hola qué tal cómo están queridos amigos y amigas hoy vamos a aprender a poner tarjetas en los vídeos de nuestro canal de youtube pero para qué sirven las tarjetas para poder redirigir a las personas que están mirando nuestros vídeos a que sigan otros vídeos de nuestro canal pero cómo lo hacemos de una manera completamente fácil acompáñame ingresamos a nuestro canal de youtube vamos a mano derecha y le damos clic en el logo del mismo nos dirigimos donde dice youtube estudio y le damos clic se nos abre el panel de control del canal nos dirigimos a mano izquierda y le damos clic donde dice contenido o donde dice vídeos y se nos aparece el contenido del canal aquí están todos todos los vídeos que nosotros tenemos vamos a elegir el vídeo al cual le vamos a poner las tarjetas respectivas en esta ocasión yo voy a elegir este vídeo le damos clic donde dice detalles aquí en el lapicero se nos abre una nueva pantalla nos dirigimos hacia abajo y le damos clic donde dice tarjetas aquí viene la parte más más importante así es que póngale muchísima atención como podemos darnos cuenta aquí en la parte de abajo está el tiempo del vídeo nosotros podemos elegir en qué tiempo podemos ubicar las respectivas tarjetas la primera tarjeta voy a ponerlo en el minuto 32 si usted puede elegir el tiempo a su gusto vamos a darnos cuenta que aquí existen diferentes opciones de tarjetas vídeo se puede poner una tarjeta de vídeo una lista de reproducción un canal y también un enlace que le dirige a un sitio web externo vamos a poner la primera tarjeta un vídeo le damos clic donde dice vídeo y automáticamente se nos aparecen todos los vídeos que hemos subido a nuestro canal de youtube en esta ocasión le voy a ubicar este vídeo le doy clic sobre el vídeo y automáticamente está la primera tarjeta vamos a darle clic y miren la parte de acá arriba aquí está la primera tarjeta ya listo vamos a poner una segunda tarjeta pero en esta ocasión ya no voy a poner un vídeo si no voy a poner una lista de reproducción vamos a darle clic acá arriba donde dice tarjeta y le damos la opción que dice lista de reproducción le damos clic y automáticamente se nos abren todas las listas de reproducción que nosotros tenemos pero ojo para poder poner una lista de reproducción como tarjeta usted tiene que haber creado en su canal listas de reproducción si no sabe cómo crear listas de reproducción en la parte de arriba voy a dejarte una tarjetita para que paso a paso puedas crear también tus propias listas de reproducción en esta ocasión voy a elegir esta le doy clic y automáticamente aparece aquí ya la segunda tarjeta vamos a revisarla vamos a darle clic fíjese en la parte de acá arriba aquí está ya la lista de reproducción vamos a elegir una tarjeta más voy a ponerle tres tarjetas en esta ocasión ya ubicamos un vídeo y ubicamos una lista de reproducción ahora vamos a ubicar un canal vamos a recomendar un canal le damos clic donde dice tarjetas aquí y le damos clic donde dice canal usted puede recomendar el canal que usted desee si de pronto tiene otro tipo de canal lo puede recomendar escribimos el nombre del canal y automáticamente se nos aparece el canal que yo quiero recomendar le damos clic y como podemos darnos cuenta se nos aparece en la tercera tarjeta pero aquí le vemos el marcado de un color rojo que es lo que está pasando que nos dice aquí las tarjetas del canal deben incluir un mensaje personalizado entonces para poder sugerir un canal tenemos que poner un mensaje personalizado como lo hacemos bajamos de esta manera y aquí nos aparecen dos opciones mensaje personalizado y texto del diesel así es que aquí podemos poner un mensaje personalizado y aquí ponemos un texto ya está bien cómo cambia de color aquí vamos a revisar a ver cómo nos va le damos clic quiero que se fijen en la parte de acá arriba mire aquí está el texto que yo ubique hemos aprendido a poner tarjetas el día de hoy hemos puesto un vídeo hemos puesto un una lista de reproducción y hemos puesto un canal recomendado finalizado el proceso le vamos a dar clic donde dice guardar un dato muy importante no se olviden que podemos poner máximo 5 tarjetas en los vídeos pero qué sucede si queremos cambiar o eliminar las tarjetas completamente fácil y marcamos la tarjeta y le damos desde nuestro teclado suprimir de la misma manera marcamos la segunda suprimimos la tercera suprimimos y de esta manera podemos volver a cargar el vídeo que queramos la lista de reproducción el canal respectivo o de pronto algún enlace amigos y amigas esperamos que este tutorial les haya servido muchísimo tienes alguna duda déjame en la cajita de comentarios que estaremos respondiendo cada una de sus preguntas no te olvides suscríbete que es completamente gratis y activa la campanita de las notificaciones cada vez que subo un vídeo tú vas a ser la primera persona que lo pueda mirar soy freddy valivieso desde efe producciones un abrazo para todos y nos miramos muy pronto en el próximo tutorial y y y y y y y